Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, la reacción le trae los titulares de esta semana. Hay una serie de obras viales en este momento, todas en paralelo. Eran cosas que había que haber hecho hace ya algún rato, pero que se están haciendo todas. Ustedes saben que hay motivos presupuestarios, etc., que lo obliga a uno a ejecutar los recursos. Eso está teniendo un impacto en diferentes sectores y entonces una de las tantas medidas que estamos tomando es una directriz de teletrabajo para los sectores de Occidente. A la Juela Heredia, para que todos los funcionarios públicos que puedan teletrabajar acuerden con sus jefaturas, horarios de teletrabajo, días de teletrabajo. También se extendió la directriz de Cartago, que estaba pronta a vencer, entonces para lograr ahí alivianar un poco. El proceso para contratar a una persona extranjera, de manera legal, tardaba más de seis meses. Seis meses. Ok. Ahí es donde debes empezar. Ese es el problema. ¿Y ahora? Tarda un mes. ¿Por qué? Porque hicimos un procedimiento conjunto. Las empresas van a entregar la información de manera ágil en una plataforma digital, en Google Forms. El Ministerio de Trabajo se va a comunicar directamente con Migración y con la Cámara de Construcción. Para que se puedan generar los permisos de manera mucho más rápida. Hemos reforzado también la presencia en el Cantón Central de Limón y seguimos con esta operación Costa Rica Segura Plus. En la última semana, sólo la última semana, se han detenido 503 armas, 503 armas de fuego que le han sido retirados a los grupos delincuenciales. De los cuales 468 también son, se le suma a esto, son armas blancas y también armas menos letales. Se han logrado el decomiso de 15 automóviles, 19 motocicletas, con los cuales lo estamos despojando estos grupos de los medios, a través de los cuales se utilizan para generar criminalidad. Y el jueves posterior a la conferencia de prensa, de una semana, señor presidente, logramos el decomiso de 347 kilos una vez más en APM Terminals. Esto demuestra, señor presidente, el éxito de la operación Soberanía, que se viene reiterando, que se viene haciendo. A raíz de una serie de denuncias que hemos recibido y cada día se incrementan las mismas, pues decidimos en conjunto con el IMAS, por parte del sector vivienda, generar una campaña que se llama Evite engaños en la búsqueda del bono de vivienda. Y básicamente es una campaña que está enfocada en indicarle a nuestros ciudadanos cuáles son las vías, cuáles son las rutas correctas para tener acceso al bono. Los resultados lo que reflejan es un uso eficiente de los recursos, pero sobre todo un compromiso con la estabilidad económica. Este segundo año de gobierno, 2023, logramos un superávit primario de 1.6. Dos años seguidos, desde hace 13 años no se tienen dos años seguidos de superávit primario. Y esto, como bien lo ha dicho el presidente, significa abonarle a la deuda. ¿Y cómo se refleja eso? De una relación deuda PIB del 67% en el 2021, en este momento cerramos 2023 en 61.1. ¿Y eso qué significa? Menos presión de gasto, más espacio para poder hacer inversión pública, más espacio para poder acometer gasto social. 25 funcionarios del programa de control de lectores se decidirán en dos equipos, uno para la zona de San José y otro para La Juela, con un horario ampliado de trabajo. Esto como parte de una agresiva intervención para cortar la transmisión del dengue en el país. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de La Reacción. Atención caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.